Si lo reconozco Yo perdí Creyendo en ti Quise retenerte Con mi amor Que tanto fui Yo con tus promesas Construí Para los dos Este mundo bueno Que sin ti Debo morir Te pregunto Porque no te olvido Si no me valoras Que en tu cuerpo Fui solo un momento Amor de unas horas Todavía yo duermo pensando Porque te demoras Que en tu cuerpo Fui solo un momento Amor de unas horas Un momento Unas horas Y fui Tan feliz Me pregunto Me pregunto Porque no te olvido Si no me valoras Que en tu cuerpo Fui solo un momento Amor de unas horas Todavía yo duermo pensando Porque te demoras Y en tu cuerpo Fui solo un momento Amor de unas horas Amor de unas horas Amor de unas horas Y en tu cuerpo Que en tu cuerpo No te olvido No te olvido Me pregunto